Regresamos de love y yo ya estaba de muy imprudente. De que me siento muy amiga de todos los niños y no siento que hay nada de malo. Entonces, pues de repente Tadeo como que me enseñó como algo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Pero cómo estás? Como no te había conocido. Ya, Mane, le compórtate. Ah, güey. Y pues Mane, el pinche agaporni, se quiso asomar a ver el pilín a Tadeo a ver si se puede parar en ese pinche palo el agaporni. Yo estaba con Mane ahí cotorreando y Thalía andaba ahí encima de Feria, andaba a seguir moviendo todo, queriéndole matar al gusano. Luego me despierto. Tú me despiertas, ¿no? Ay, Dios santo. Tú lo despiertas. Yuvan, no me las lastimes, por favor. Estas son las mañanitas que... Trátala con cariño. Es familia. ¿A quién? Es que si te coge a ti. A las putas tú eres como reinas. Y a las reinas como putas. Sí. Güey, al chile me muevo súper rico, ve este pedo. Y la niña empieza a decir, yo podría hacer que se separe y la chingada, pendejadas de ella. Y yo en mi peda le dije, no mames, güey. Si sobre o no puedes, pedo menos. Yo me muevo más rico que tú, güey. No mames, cabrón, soy un campeón en eso. Me han dicho que me muevo verguísima. Así se mueve mamón. Yo me muevo mejor que tú, güey. Yo que tú le perdí el asco. Güey. Él no me tiene asco. Yo que tú le perdí el asco. Creo que el asco no, o sea, no hay asco. Güey estaba sentada en sus piernas bailándole. Estaba haciendo el... Y... Verga, güey. ¿Qué cosa, güey? Te metí en una pinche cogida, cabrón. Pero es que me da miedo porque eres muy flaquita, güey. Y yo soy muy brusco. Que le perfore la boca. ¿Estás bien? Sí. ¿Necesitas expresión de boca? ¿De hacerle así? ¿Te voy a hacer? ¿Sí? ¿No? Reacciona. Ay, güey. Uy, me muero. No sé por qué. Somos Barbie y Ken estúpidos. Barbie y Ken con retraso severo. Con retraso mental. Con retraso severo. No, ese es Karime. ¿Y Karime? Y Kari. Y mi amiga, Kari. ¿Por qué la odias tanto? No, es la que me cae mejor de toda la casa. La que te cae mejor de todas es... Esta. Ay, yo. Se llama Tadea. Dime cállate. Cállame. Cállate. Cállame más. Cállate. Cállame seguido. Cállame repetitivo. Cállate, cállate. Pero sí se me para, güey. No mames. Ya me puse roja. Vamos a echarnos un palenque, ¿no? Oh. Coger. Te voy a decir un sinónimo. Coger. Parchar. Apuñalar al oso. No, no me gusta. Me cae muy bien. O sea, lo quiero mucho. O sea, se me hace súper... Es súper guapo, pero hasta ahí. ¡Cállate! ¡Cállate!